Buenas gente, estamos aquí en otro vídeo del puto Warhammer, pero estamos con los elfitos, papu, música más guapa. Este es el primer lugar, no? Estoy listo. Vamos a ver. Vamos a cambiar el dragón este por este. Sí, definitivamente sí. Este por este. O no, dijimos que vamos a poner dos arqueros más, no? Vamos a probar como un montón de arqueros, yo lo sé. Dos dragones y dos arqueros. O sea, dos arqueros más. Vale, pues ya está. Venga, pasamos. A ver, se me va a comer un bocata de salchichón. Pero corre como fresquito. Fresquísimo. Este lo podemos hacer en este, pero nos hemos interesado hacer la configuración ahora. Vamos a ver. 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 Maradino. La puta marada en ella. O sea, es decir, no he hecho fría de azules, pero rojas hay un montón, pues está el caos. I serve the king, but I will see to it. Honor calls. Lord of the Phoenix court. Um. I hear the Widowmaker. We will endure. Oh, Dios. Ever vigilant. Prince of Elfwad. Araya. O sea, me estás diciendo, tío, hay unos cuatro dragones. Me estás diciendo que yo estoy igualado, tío. Estamos, estamos fatal. O sea, me sale igualado, ¿sabes? Me sale igualado, ¿sabes? Me sale igualado, tío. Entonces yo le he vuelto, tío. Me sale igualado, ¿sabes? No. Me sale igualado, el consejo, es hoping. Me sale igualado, todavía estoy igualado. Me sale igualado, tío. Me sale igualado, muchas buenas. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy igualado! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es genial! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que tiene que hacer es lo que pierde la batalla es lo que cura, entonces vamos a empezar que siempre se me pira, entonces lo que hay que hacer es curar a mi cabrón. Ahí está. Ahí tenemos una masa que viene esta. Ahí está. Eh, pero se le ha igualado. No, eh. Madre mía, voy a ver el cojón. Vale. Ahí se le metemos ya el Notas S, que va a ir muy bien ese 12%. Y ahora, con Tirío, vamos a poner otro, eh. con un barco de aire o sea que quitamos otro diálogo ah ah me da diudan no me dejes ah 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 Bueno, dos años después y no, yo sigo comiendo. Bueno, 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 yo sigo comiendo. No, no. No, no. No, no. Bueno. No, no. 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 y salen en yo ¡Suscríbete a la batalla! ¡Suscríbete a la batalla! ¡Suscríbete a mi voluntad! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! 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 que joder este no resucita el señor mago este no lo entiendo porque a ver, tenía 23, aquí me han follado todo osea que aquí tenia que curar no curar ay mi esta fue a los magos al final me he liado una yo solo me he ido para allá, me he flipado de una manera y un dragon no he hecho partido hace una ay dios mio como soy tan tonto claro que me vengo arriba me pienso ir el pu** Power Ranger y así pasa asi pasa las arqueras son las que pegan las arqueadas son un paso Tiene que haber avanzado y ya esta Como tiras 4 dragones contra todo un ejército, que quieres ser gilipollas Es que yo me creo que soy un power ranger y los dragones son una puta mierda Que gilipollas, me he quitado mierda, una cosa es el dragón y me la arqueas Cada vez lo tengo mas claro, las arqueadas son las que pegamos Si son 3 arqueadas atacar aquí y habéis visto esa unidad Es que, en fin, ya va, intentaremos Los dragones cada vez me están dando, si y no Estoy por poner caballería y ponerlos al lado de las arqueadas Una caballería de la hostia y las pongo aquí al lado Cuando vengan sus estos, se chocan con la mía y ya esta, y los revente Literal, y yo mientras con los arqueados voy jugando La infantería se queda, que aguante lo que pueda Y ya esta Literal, eh Cal 받아. fer una mejora. Poder, empare. La imperilia teırım que ya esta Perdésse奥 Por cierto A laura es victory Persona de la monedad No lo siento, pues no, es que me la quita, o sea, me mata una mierda, ¿sabes? Así que los protos yo con los arqueores y ya está. O sea, resulta que mi dragón se ha ido más o menos con la misma vida y no vuelve, y este vuelve. Oye, pues ya está, ¿no? Luego, más de gracia, llegas el dragón, llama nada y no hace nada, tío. Esto solo pega contra infantería, que hay un montón ahí, pum, pum. En fin, en fin, en fin. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! Awaiting orders, ready. My power is yours. Noble born. Ufwan mage. My power is yours. Noble. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora pensamos casi todo lo que hacía de otra bandera. Estoy pensando en una cosa pero eso es una puta locura, sabes, es una locura, es... Pues eso, ese te voy a dar la olla, ¿no? Paradejotez y todos estos, que bueno, aquí viene a nivel 8, pues es el mejor juego del mundo. Mientras tanto, son una puta mierda. No. La Fierta de la Fierta Vida No, la Fierta de la Fierta y la Más La Fierta de la Fierta del Ángeles esta es la mierda esa una verdad este es el meganegas vamos a agarrar los arqueros meganegas meganegas este es el meganegas este es el meganegas 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 si alguno esta leyendo esto si alguno llega esto y lo esta viendo que no creo con que uno me diga que si que haga eso no bueno bueno oye oye si hemos quitado algunos mierdas todos estos rojos y todos estos que no los veo no sé dónde están pero vamos problema es que ahora te digo otros cuatro meganegas 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 y no 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 y pasamos esta a punto del 7 y ya está 2 y y y y y y y y ¡Suscríbete! los hombres están arrestados de Darrisono ¿cuándo hubo lo que tiene que ser? ¿Cómo lo he dicho con esto? 18 metros ¿Cómo puedo ayudarte? Esa es la que tiene una espalda, no? Troubles Oye... 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 Estoy quitando... Tontos de estos... Me falta más por quitar, pero... Quedan un huevo... Oye... 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 Una infantería... Una infantería y... Y... Y ocho... Ocho de arqueros, tío... Así... Me la suda, tío... Se tiene que pegar... Si estoy viendo que todo lo que hago es... Todos son solos arqueros, tío... Los arqueros son los que realmente están sirviéndoselo todos, ¿no? Oye... Estoy con los humanos, macho, jugándolo... Y joder... Tiene... El general que le mete... Le mete daño... Y le mete que disparen más rápido... Luego tiene un talento... O dos talentos... Que hacen que los peguen... Más rápido... O sea... Más daño y más rápido... O sea... Creo que tienen una reducción de... De disparo bastante alta, tío... Que por lo menos que hace un 30%... Por ahí, eh... Un 30... Un 40... No es una barbaridad, tío... Y pega un 24% más... Los arcabuceros... Y ahora los estoy manejando mejor, ¿sabes? Porque el problema de los arcabuceros... Es que hay un disparo entre tropas... Entonces... Los voy moviendo por los laterales... Y esto siempre es... Y a próxima... Pues... El cambio... Y arriba... Claro... El cambio... El cambio... El cambio... El cambio... Y arriba... No es uno... Vale... La defensa del Golfo... No puedo. Hasta la próxima vez. Vale, jefe. Tú, debemos salir. Vampire of the Waves. Tu behest. Tu will es done. Sailing away. Vale. Vale. Si me cargo este... Es una mierda. ¿Sabes? O sea, a mi me tengo que quitar mierdas. Si esta de tomar por culo. Así es literal. No. Tienes que restaurar la orden. Vamos a poner lo de... No, de culo. No. 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 No, no. No. y hay una tormenta con pulga Se está diciendo una también que flipas, se están haciendo con todo, hazte con todos. Vamos, macho, que tengo muchas cosas que aneguilar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. , no, 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 no. Yes? Ready! Direct me Very well I saw noble Understood ¿Entendido? ¡Toma! 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 Esas suscripciones... ¡Nice! ¿Ese ya no llega? ¡Toma! ¡Toma! Oh, we got a nice... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿está bien? Como vean, que ronco. X2 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 X3 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ofrecer asistencia? ¿Te llamaste? ¡Suscríbete al canal! 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 Unmighty warrior. Yo, sí, no sé, no, no. Vale. Pero tengo un veneno. No tiene ni esto, ¿sabes? Es que... Bueno. Vale. Tener la espada esa nos está metiendo en un lío, ¿eh? Pues ahogados, ¿qué dice esa gente? No, no, no. Sí que es muy gris. Es que me jodan. Este es muy pesado esta guiria. Sí. Son muy pesados, niños. Muy pesados. No, no, no. Vale, bien, ¿eh? No, no. Es que... Es que... No, no, no. Joder. No, no. No, no. 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 No, no. Toma eso. El caos siempre está, yo no sé cómo se lo montan, no sé dónde está ese caos, pero siempre caos. ¡Estamos fuertes! No, 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 no. Defender of the Everqueen. Marching out, entering the garrison. Alcuan triumphant. Servant of the King. Going ashore. Creo que ya voy a ir para acá y voy a matar a estos. ¿Se lo ha producido a este lado de nosotros? No, no, no. A ver. A ver... A ver... A ver... Joder... La esencia física, un día de hermanas... Que está bien, ¿no? Velocidad... A ver... 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 gloria a la reina Vamos a ver que hay que hacer cambios ahí, vale, pues si, en orden público ese, a ver si con un poquito de suerte va a poner, pero mejor en otro ejército, tío. Que si no me lo destruye, me los baja otra vez, lo tengo que volver otra vez a tener, tengo que estar ahí pendiente porque aquí el clima está chungo, siempre tengo la espada, entonces esto es una fiesta que tengo aquí montada, entonces hay que bajar al orden público como musea, entonces, en Mardón me va a venir muy bien, pero bueno, el bicho se ha ido. No sé qué hace con Tyrion, tío, por mandarlo aquí, a este lado, donde está Mardón y todo esto, tío, que se matara ahí, por ejemplo, ojo de vampiros estos ahí, por qué tal, que se matara ahí, por eso, tío, que se matara ahí, por eso, tío. Tío. No, no. Es que no sé cuántas facciones he quitado, tío, y de esto valentísimo. Supuestamente le manda al caos, a los tontos sí le manda al caos. No, pero el caos, y debería morir ese tiempo. No, 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 no. No será por el barco que está por ahí suelto. Por menos aquí, tío, no sé qué hay aquí. Yo lo sé, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tío. No, 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 no. No, no. No hay nada No hay nadie No hay nadie No hay nadie tu decreto ¡Suscríbete! 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 ¡Un segundito! ¡Venga! ¡Mátala! Total, no da tiempo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No es nada más! ¡Soció! ¡Man cada vez de albergar! ¡voirará el proceso! ¡Gracias! Estoy llegando, a ver, ¿qué pasa? ¿Esta ya está? Vale, tengo que ir investigada, vale. Es más donde en público no vale ni bien, ¿no? Vale, bueno, la del caos esa creo que la he estudiado 17 veces, y luego sale otra 17, así que bien. A ver... Vale. 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 Estos dos espero que vayan a ir por este. Do not order me. ¡Lleva! Dos de la caos. ¿Qué noticias? Pfff... Estoy aquí haciendo proteas. Pfff... ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Mira! Vale, creo que lo cojo. Por los Pluto. Literalmente los Pluto. A ver, ¿qué tiene? Un bicharraco de estos, ¿no? Un mortero. Un cañón de esto de la hostia. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Va, ¿qué te voy a aportar? Pero literal, ¿no? Vale. 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 Tiene un montón de... Este es el tocho, este va a durar 2 horas de fecha, si son 8, pues 16, y el tocho dice la capitana esa, la viola mortis, va a ser violada, pero violada, pero veo violada, y este es el, este es el de las dos columnas que nos vamos, vamos. Mi poder es tuyo. Oración. Ulfwan Mage. ¡Battle ready! ¡Battle ready! ¡Así usted! ¡Sython, hear me! ¡Battle ready! ¡No hay nadie mío! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie mío! ¡Nos vemos! esta partida es verdad y y y y y ¡Suscríbete! 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 sólo faltará por su base que iremos con el que está ahí abajo claro es que esto es muy tocho todo lo que tenía estos son los cangrejos esos tochos estos también son tochos estos también son tochos con gente disparando un gigantón sabes también son duras es que claro va con un poco eso un chavo como yo sabes claro hasta las tetas de ella pero bueno lo importante que nada hemos follado hasta que se recupere nos iremos a su base y las proteínas y ya está quiero empezar a quitar gente que estoy hasta la mañana bueno pues ahora tengo que subir de nivel hemos hecho daño y ya está vale son muy buenos que te ha pillado no 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 Madre mía, chico. 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 es que llegar aquí es fundamental, es que son 12% de daño 12% nivel 7 este es el no me quiere pues este mira, aquí dos turnos y esta nuevo esta vez este mientras lo esta reventando las cosas como son, este lo esta brillando no te ha caído el de abajo joder ahora me va a romper la ciudad de verdad tío, es que me ha hecho puta maquina de mierda es que es retrasada mental es que es una puta retrasada mental sabes pero cuando ellos juegan son unas maquinas mire hay una tropa con con 15 caballeros de 80.000 que tiene pero viene ahí con el de largo a tope nosotros te matamos sabes es que es flipante es que es brutal mira guerrero del caos cuantos guerreros del caos han caído y ahí salen otros guerrero del caos guerrero del caos ha sido extinguido y si luego ves la barra ahí está el guerrero del caos guerrero del caos ha sido extinguido nos han extinguido bros tres veces o cuatro caos y el caos que me interesa que es lo que está en mi sitio pero me dice no me lo enseña ¿sabes? vale 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 este sigue aquí que nadie puede cogerlo supuestamente es que el juego es maravilloso vale hace nada tenía lo de que están haciendo desgaste vale vale eh tira desgaste no? bueno porque porque muy bueno a ver ese ejercito es una mierda ahí este es fuerte ¿cuál es el problema? este no llego está dando vueltas no protector el rector del Everqueen el reaper entrando el garrison ahí está ¿cuál es el timbo? guardián del Fénix en tu servicio no 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 campeón del Everqueen nombre mi viaje continuó vale ¿Puedo ofrecer un asesino? ¿Puedo ofrecer un asesino? No es nada. ¿Puedo ofrecer un asesino? ¿Puedo ofrecer un asesino? ¿Puedo ofrecer un asesino? ¿Puedo? No, no, no. ¿Puedo? ¿Puedo hablar? Que no, Sasa, que no Que te subas arriba A ver, oye Ya vacío, vamos a vacinar aquí Te digo, ¿no? Quítate Pues nada, ya está Los próximos objetivos Con este, venimos ahí abajo Y nos reventamos al tonto ese Oye, ya Sasa, no es difícil Tirion Tirion, Tirion tiene que acabar ya Con los elfos oscuros esos de mierda Que me tienen hasta el ramo Ya que me dejan en paz O voy a por el caos No sé Yo creo que voy a por el caos Porque lo que le manda para él Y parece que van a por él Así que bien Sabes, están ahí detrás Y a mí me gustaría reventar el puto caos Me tienen hasta el ramo Not one drukey on Nagarith What orders Sheesh Your orders I shall go I shall go The Asa are troubled I serve the king I shall go I shall go Ok, justo mi nuevo tal Tener el miro de bajas I shall go I shall go I shall go You must restore order Tirion, heir of an Aryan A mighty warrior A mighty warrior A mighty warrior